Y ahora nos trasladamos hasta Chilandega, el departamento del occidente del país que se ha convertido en uno de los focos de mayor expansión de la epidemia del coronavirus en Nicaragua, que ya se encuentra en una fase de transmisión comunitaria. Nuestro colega Juan Carlos Bou conversó con ciudadanos de esta ciudad que están desprevenidos ante la pandemia y con otros que sí toman medidas para protegerse. Habló con médicos y expertos de salud y nos cuenta la historia del brote de Chilandega. Los pobladores de Chilandega se levantan diariamente con la sospecha de que algo no anda bien en esta ciudad. Los vecinos hablan de muertos y contagiados por la COVID-19, pero oficialmente el gobierno no ha informado de ningún caso positivo o de algún fallecido por la pandemia. El Observatorio Ciudadano, integrado por doctores de diversas especialidades, reporta que hasta la fecha hay 61 casos sospechosos y 18 muertes por la pandemia en Chilandega. La incertidumbre divide a Chilandega entre quienes le creen al gobierno y no se cuidan y los que están en cuarentena o han decidido autoprotegerse y usar mascarillas en las calles. Yo tengo entendido que en el agua no hay contagios locales, no hay contagios extranjeros, por eso es que no estamos mascarillas. O sea, creemos pues que aún todavía no está tan fuerte la situación. Si viene, sí. Si no viene, ¿para qué la voy a andar si está como está el sol caliente y andando eso, tapado más en la boca uno? Uno que como anda ahorita el sol caliente hasta sube a uno con eso. Sí me da miedo, pero por veces no alcanza pues los reales para poder comprar una marcarilla o unos guantes. Exigen aquí en el trabajo, pero como ahorita la EFA tampoco tienen, ahorita estamos sin dinero pues en pocas palabras. Como está la situación, la gente no tiene reales. La gente no quiere decir nada, pero de hecho aquí está feo. Mala información, que no quieren decir nada, aquí no tienen reales. El Ministerio de Salud calla desde hace cinco días sobre el estado de la pandemia en Nicaragua. El último informe del MinSA señala que en el país solo se han registrado 16 casos positivos. De estos casos, cuatro están activos y cinco pacientes han fallecido, lo que coloca a Nicaragua con un índice de letalidad superior al 30%, el más alto de América. El gobierno alega que no existe transmisión comunitaria, pero las evidencias de Chinandega, los muertos, los pacientes hospitalizados y los médicos contagiados disputan la versión oficial. Se habla de casos en Chichigalpa, en El Viejo, en Chinandega municipio, en Somotillo. Esto evidencia que existe ya o ha iniciado lo que nosotros llamamos una transmisión comunitaria, que en cualquier lugar puede ocurrir la transmisión. Hemos escuchado que hay un incremento en el número de personas fallecidas, hablan de dos en el mercado central, hablan de cuatro en El Viejo, pero como te digo, no hay datos oficiales. Nosotros no, como epidemiólogos, para mí se me hace muy difícil hacer un análisis si el Ministerio de Salud no provee la información oficial. El Observatorio del Ciudadano, en un reporte especial sobre Chinandega, indicó que han recibido información de 24 personas fallecidas de COVID-19, pero solo han verificado 18 de esas muertes. El Ministerio de Salud no ha proporcionado los datos de muestreo, no sabemos cuántas muestras se han tomado, ni cuántas se están tomando. Sí he tenido información de personas que se les achaca haber muerto de COVID-19 que no se les hizo prueba mientras estuvieron en el hospital. O sea, la familia no sabe si murió de COVID-19 para proteger a la familia. Ante el secretismo del MinSA sobre las pruebas, los especialistas médicos se basan en radiografías de tórax para indagar sobre el estado de la pandemia en el departamento. Una fuente médica explicó a esta semana que las radiografías revelan un patrón de problemas en los pulmones y que cada día son más los pacientes que lo presentan. Después de Semana Santa, el número de pacientes con esta condición se duplicó en las clínicas de Chinandega a 40 personas por semana. En los últimos días, la cantidad es de casi 10 pacientes diarios. ¿Cómo están saliendo la mayoría de las radiografías? La radiografía dice toda la muestra patrón en vidrio esmerilado. ¿Qué significa vidrio esmerilado? Es que el pulmón está totalmente opaco. Ese es el diagnóstico. Entonces, conclusión dice patrón en vidrio esmerilado en tercio medio de ambos campos pulmonarios. Esto ya es un sugerente de que este paciente no te va a sobrevivir si no lo entubas. La emergencia en el Hospital España se refleja en la demanda de ventiladores para entubar a los pacientes en estado crítico. Esta semana, el centro hospitalario recibió varios equipos aumentando de 4 a 11 ventiladores. Para contener un colapso del hospital, el MinSA autorizó a las clínicas previsionales hacerse cargo de algunos casos e ingresarlos a sus centros. Otro cambio es que los doctores de los centros de salud del departamento serán trasladados al hospital para reforzar al personal médico. Le están diciendo que los centros de salud están cerrados. No, no están cerrados. Lo que la orden ahorita es que van a necesitar refuerzo en el hospital debido a que tenemos 6 médicos menos. Pero no es que están cerrados los centros de salud. En ningún momento la atención se va a seguir dando. El temor de los doctores de los centros de salud está fundado en el contagio de más de una decena de médicos y personal auxiliar en el hospital. Entre ellos están la directora del centro hospitalario, el subdirector, el director de la unidad de cuidados intensivos y la jefa de enfermería. Hay un incremento en el número de casos dentro de la comunidad médica y de enfermería y paramédicos que trabajan para el Ministerio de Salud y para organizaciones privadas. La protección es esencial aquí. Nosotros los médicos debemos tomar medidas un poco más extremas. Cualquier paciente que tengamos es un posible caso sospechoso. Y por lo tanto debemos de utilizar las barreras necesarias para no exponernos al virus. Eso significa viseras, cubrebocas, dependiendo del caso. Si el caso es más violento, siempre utilizamos protección contra sangre. Ante la amenaza de un colapso y el contagio de personal médico en el hospital, los jefes de área decidieron sacar del centro a los familiares de los pacientes y el personal prescindible. Los portones del hospital se abren para pacientes. Si estos pueden caminar, entran solos. Y si no, ingresan con un familiar que no puede permanecer en el centro. Todas las ocasiones que existe una emergencia epidemiológica se suspende en todo lo que es programado. Especialmente cuando tenés enfermedades infectocontagiosas. Lo que se queda viendo son las urgencias médicas. Todo lo programado hay que suspenderlo porque consultas externas, programadas, se suspenden porque eso incrementa el número de casos. Llegas porque tenés inflamado un dedo al hospital y pues hay una situación epidemiológica diferente y podés adquirir en el hospital, por la conglomeración de gente en el hospital, pues una enfermedad contagiosa. Con el Hospital España al borde del colapso y solo atendiendo ciertas emergencias, la población de Chinandega está desprotegida para enfrentar una pandemia que ya deja imágenes inéditas en el departamento. Imágenes dolorosas como las de una madre que reclama a gritos para que la dejen entrar al hospital. ¡Dame fuerza! ¿Dónde me voy si no me voy con mi hijo? ¡No me interesa! ¡Dame el lugar! ¡Dame el lugar! O un entierro nocturno que se realiza con sigilo. Pero también están las imágenes de la esperanza, la solidaridad y la gratitud con los doctores y el personal médico que se arriesga para salvar vidas. Eso es lo que está pasando en Chinandega, donde desde mediados de esta semana, cuando se realizaron estas entrevistas, hasta el día de hoy, se reporta ya un mayor número de fallecidos y pacientes sospechosos de COVID-19. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Chau! STINI STINI